¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo feliz, contentísima de grabar un video más. Si eres nuevo o nuevo por acá, bienvenida, mi nombre es Tenis, hago videos de maquillaje de desarrollo personal, de estilo de vida, soy mamá de tres niñas y bueno, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cada vez que yo publico un nuevo video. Hoy vamos a hablar del cuidado de mi cabello, qué productos me aplico y te voy a mostrar una mascarilla casera que es genial, que me viene funcionando muy bien, la puedes hacer con productos que lo encuentras en el supermercado cerca de tu casa, en tu tiendita, en tu farmacia y si no te voy a dejar links en la cajita de información porque también lo puedes comprar desde Amazon, te llega al día siguiente, es la verdad que una pasada. Yo la verdad que lo maltrato bastante mi pelo, lo decoloro, le paso la plancha, le paso la secadora, tengo todos estos malos hábitos, es necesario cuidarlo. Yo no me lavo el cabello todos los días, me lavo día por medio o cada tres días más o menos, cada vez que me lavo mi pelo me aplico esta mascarilla, pero cuando realmente me lo quiero cuidar, 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 me aplico esta mascarilla, funciona genial. Ah, antes de que me olvide también te voy a dejar los enlaces en la cajita de información de mis redes sociales y también de mi blog donde subo artículos sobre tips de belleza, etcétera, cosas que te pueden interesar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el video y espero que te guste. Los ingredientes para esta mascarilla son aceite de coco, aceite de emu y aceite de almendras. El aceite de emu lo puedes sustituir por el aceite de oliva si se te es más fácil encontrarlo. Ahora simplemente pasamos a poner los ingredientes y para ello primero voy a poner el aceite de coco, aunque no es necesario ponerlo en ningún orden, simplemente el aceite de coco dependiendo de la cantidad de largo y la cantidad de cabello que tengas, ponemos, en este caso yo tengo una cucharilla pequeña, ya voy como cinco, claro que yo voy a preparar como para otros días también. Entonces en proporción más o menos sería como cuatro cucharas o tres cucharas del aceite de coco con una de el emu aceite, el aceite de emu, una y media y luego el aceite de almendras que también es más o menos la misma proporción de el aceite de emu. Esta mascarilla la verdad que es genial. Este aceite de coco natural solía ser sólido, comprimido, pero la verdad que estaba al lado de una calefacción y se derritió completamente. Igual tiene las mismas propiedades, así que está buenísimo. Si tu aceite de coco está sólido, te recomiendo ponerlo unos minutos al microondas para que se derrita. Y ahora esta mezcla te la aplicas al cabello y te lo dejas por el mayor tiempo posible. Ahora vamos a pasar a desenredar muy bien el cabello, aplicar la mascarilla de medios a puntas. Ahora paso a asegurarme muy bien el cabello con un moño para luego poner una toalla en mi almohada y dormirme con la mascarilla. Al día siguiente lo que hago es que me lo lavo muy bien, primero con muchísima agua asegurándome de quitar la mayor cantidad posible de la mascarilla, para luego pasar a aplicarme el shampoo. No tengo uno en especial, siempre voy variando. En este caso estoy utilizando este de Head & Shoulders. Me hago muchos masajitos en las raíces de mi pelo, asegurándome que quede bien bien limpiecito. Esto lo repito dos veces y luego paso a aplicarme la mascarilla de hidratación intensa de 3M, que la verdad que siempre voy variando de la crema de hidratación. Y en este caso me estoy aplicando esta. Los clips de qué productos me apliqué después de que me lavé el cabello no se ven muy bien, creo que no focalizaron bien los productos, así que rapidito te voy a decir qué es lo que me apliqué. Luego que salí, inmediatamente que salí de la ducha, me apliqué esta crema reparadora. Es un serum para cabello sin aclarado, o sea que no necesita enjuague. Además que tiene protector, es de la marca Kukit y te ayuda a darle brillo y a que se vea mejor. Me va muy bien, aparte que me ayuda muchísimo a desenredar el cabello, ya que tengo un cabello muy fino y me viene genial. Luego también me aplico este producto que es para el volumen del cabello. Como te dije hace un momento, tengo el cabello muy fino, entonces me aplico esto, pero esto es un texturizador, así que tampoco me pongo mucho, me pongo unos 3, 4 sprays, así. Las raíces más que nada, que es para que le dé esa onda voluminosa y no se vea así como perrito mojado. Es de la marca Shushemura y la verdad que me va muy bien. Pongo un protector para el calor. Siempre, siempre, siempre que utilices secadora, plancha de pelo, lo que sea, tienes que ponerte un protector. Uso este de L'Oreal, que lo conozco hace mucho tiempo y la verdad que siempre vuelvo a él porque es muy bueno, funciona bien y te ayuda a que le dé como más forma y onda cuando te cepillas el cabello. Yo me pongo este de la marca Aussie, que es un texturizador también, es para crear las ondas playeras, las beachy waves, pero yo lo aplico también porque, como te digo, por el mismo tema de que tengo el cabello muy fino, entonces es más que nada para que resista cuando me hago el cepillado. Conocida y antigua Babyliss, que es un brushing, te ayuda a hacerte el brushing, la verdad que a mí me viene genial, me encanta porque me da volumen, se ve natural, pero al mismo tiempo se ve como que algo hiciste en tu pelo y no sé, me gusta el efecto que le da. Es lo más cerca que he encontrado al cepillado de la peluquería. Si te interesa, voy a dejar el link en la cajita de informaciones. El último paso es que me aplico un aceite, en este caso voy a utilizar este de Caldier. Es un aceite, Divine Oil se llama, que es para pelo y cuerpo, un spray, y me lo paso por las manos y bueno, me lo aplico a las puntas principalmente para evitar el frío. Este es el resultado final de mi cabello. Muchísimas gracias por mirar este video, espero que te hubiese gustado, que te hubiese servido. Te invito a pasar por mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram, voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. También te voy a dejar el link a mi blog para que pases por ahí. Doy algunos tips, algunos consejitos de belleza. Tengo varios videos como este acerca de mis rutinas, del cabello, cómo cuido mi pelo, siempre estoy buscando alternativas y también tengo rutinas distintas de acuerdo a invierno y a verano. Así que voy a dejarte una playlist por acá. Si eres nuevo o nueva por acá, suscríbete. Hago videos sobre maquillaje, belleza, estilo de vida, crecimiento personal y mucho más. Así que nos vemos muy muy prontito. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí, ahora sí me despido. Nos vemos muy pronto. Bye!